Jorge Milton Capitanich, es recordado porque cuando fue jefe de gabinete, entre otras cuestiones y barbaridades, rompió un diario frente a cámaras. ¿Qué pasó ahora? Sí, rompió un diario frente a cámaras y además, ¿te acordás cuando inauguró una obra de agua potable y abrió una canilla? Sí. Estaba, yo te voy a contar, lo vas a ver vos, estaba inaugurando unos juegos intercolegiales en resistencia, unos juegos intercolegiales del norte grande. Fijate lo que dice y presta atención a lo que ocurre. Bonus Track. Disfruten este momento que nosotros estamos haciendo todo lo mejor en infraestructura, los profesores pondrán lo mejor. Ups, se cortó la luz. Había pantallas. Ya no anda el micrófono, Capitanich. ¿La infraestructura? Había pantallas, había cámaras, micrófonos, tratando de mostrar el momento. Disfruten este momento que nosotros estamos haciendo todo lo mejor en infraestructura, los profesores pondrán lo mejor en infraestructura. Pizu, prepárate con la luz, prepárate con la luz nuestra. Estaba hablando, disfruten de las inversiones en infraestructura. Estamos haciendo lo mejor en infraestructura y apenas termina la frase. Perdón, pero es muy gracioso. No, pero es un papelón. Es un papelón. Es muy difícil. Es muy difícil. No le dicen karma eso. No le dicen karma, se tentó aventura. Son amor. No, te entiendo. Pero la verdad, es la Argentina apolillada. Mirá, es la Argentina apolillada. Y bueno, es la Argentina real, Lobito. Es la Argentina real. Eso es lo más triste, ¿no? Nosotros es muy difícil. Salgamos. Miren, un superhéroe te va a salvar. Te voy a hacer un superhéroe. El caballero de la oscuridad, ¿no? Batman. Bueno, en fin, chicos. Hablemos mejor de cine. ¿Qué les parece que no se nos corte la luz? Que sería un drama justo cuando estás en el final de la película. En el momento de más atención que se corte todo.